Hola familia, Warcomita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les traigo una increíble noticia que sé que los pondrá locos, y es que se rumora que La Viuda Negra, sí, La Viuda Negra, protagonizará la primera película para adultos de Marvel. Sí, lo sé, suena algo bastante extremo, y es que después de muchísimo tiempo, la cinta de la gente Natasha Romanoff se acerca, y rumores sobre un proyecto no apto para niños Han empezado a circular por la red, pero para entender esto, hagamos un poquito de historia. Como todos sabemos, es el turno de las chicas en el universo cinematográfico de Marvel, sí, genial, ya que se espera que en este fin de una fase, y el comienzo de otra, las historias de las mujeres tomen mucho más protagonismo. Todo comenzaría con la siguiente cinta, sí, la de la Capitana Marvel, en la cual una chica sería la protagonista, y no cualquier chica, sino una muy poderosa, tanto que es asegurado que la Capitana Marvel será la más poderosa de todos los seres, ya sean héroes y villanos, que han existido hasta ahora en el universo cinematográfico de Marvel. Ahora bien, después de la cinta Capitana Marvel, veremos otra que muchos estamos esperando, Endgame, la cual tendrá como mínimo a dos personajes femeninos que tomen el protagonismo. Sí, aquí estará otra vez la Capitana Marvel, y estará acompañada de La Viuda Negra, quien ya es muy reconocida y querida en el universo cinematográfico de Marvel, no solo por su increíble físico y belleza, sino también por su valentía y fuerza. Lo más seguro es que ellas, junto con otras heroínas, tomen la estafeta, y continúan con el legado de los héroes que se están retirando, y que llevan ya muchos años, siendo no solo los que logran salvar al mundo, sino también los que son la imagen de Marvel en el cine, y le han producido a la empresa tanto éxito, fama y sobre todo dinero. Pero obvio, si le van a dar importancia a La Viuda Negra, también tiene que tener su película, la cual ha sido muy esperada por los fanáticos desde hace ya varios años. Pero por fin, todo indica que en poquito tiempo verá la luz. Lo increíble es que, según rumores, no llegará como una cinta más, ya que tendrá un toque especial. Y es que, así como las cintas de Thor son extremadamente graciosas, la nueva película de La Viuda Negra se espera que sea muy oscura y candente. Y es que se cree que incluya, además de escenas violentas, una historia un poco más perversa. Y además, algunas escenas sexuales, incluyendo desnudos ligeros. Esto es porque en los cómics, la verdadera historia de Natasha Romanoff es muy fuerte. Este rumor viene porque lo que se sabe hasta ahora es que la cinta podría ser clasificación R. Y es que en Estados Unidos hay cinco clasificaciones, y la R significa restringido, ya que se considera que estas películas incluyen un alto nivel de contenido para adultos, como uso excesivo de groserías, violencia intensa, contenido explícitamente sexual y uso de drogas. Sí, las películas clasificación R no son películas permitidas para niños. Es por tal razón de que la película de La Viuda Negra sea clasificación R es algo bastante inusual. Y es que como sabemos, Marvel siempre hacen películas para toda la familia. Y esto es así para obtener más ganancia en taquilla, ya que entre más restringida esté, su mercado se hace menor. Es así que la cinta de La Viuda Negra se prevé sea más como Deadpool y no tanto como los Avengers. Después de esto, ahora solo falta esperar el estreno de La Viuda Negra, el cual se calcula sería hasta el 2020. Sí, ya no falta tanto. Yo en lo personal, familia Warcomita, creo que sí se une la belleza de Scarlett Johansson, el poder de Disney, el éxito de Marvel y un poco de perversión, nunca antes vista en las películas de los Avengers. Podría darse una increíble cinta de La Viuda Negra, la cual se podría convertir en un éxito sin precedentes en clasificación R, mucho más grande que Deadpool o Logan. Además, familia Warcomita, muchos de los niños que vieron las primeras películas en estreno del universo cinematográfico de Marvel ahora son jóvenes y adultos, y están listos para ver historias más maduras y tal vez perversas. ¿O ustedes qué opinan? Les gustaría ver a La Viuda Negra, encarnada en Scarlett Johansson, mostrando todo de ella. ¿Ustedes qué opinan? Yo soy Marco Antonio C y esto es Warcomix. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.